¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Aquí! ¡Aquí cayó el otro aquí, güey! ¡Aquí, cabrón! ¡No mames, estaba controlado, güey! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Ahí van los cuatro, güey! ¡Sí, sí, 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 lo libraron, güey! ¡Pero aquí estaba controlado este cabrón! ¡No mames, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón!